Acaba de concluir una reunión técnica con representantes estudiantiles de distintas organizaciones, presidentes de organizaciones, presidentes de centros de estudiantes, referentes importantes del estamento estudiantil. Esta reunión tiene como antecedente la última sesión de trabajo en el marco de MTE con estudiantes, que se llevó a cabo el 21 de abril, en donde acordamos en esta fecha tener una reunión técnica exclusivamente sobre el tema operativo útiles escolares 2019-2020. Solamente para ayudarles y orientar la reflexión, este programa tiene una base constitucional y legal. Desde la constitución hasta las normas generales de educación establecen como política este programa compensatorio y bueno, ajustándonos a eso. Básicamente lo que recogimos de este año como una demanda y como una preocupación son dos temas. Uno, el tiempo de llegada de los días. En algunos lugares por distintas razones no llegó. Y algunos cuestionamientos que tienen que ver con algunos útiles puntuales. Sobre estos reclamos puntuales hemos cambiado radicalmente nuestro procedimiento de trabajo. En cuanto al tema de la calidad, hasta hoy estamos recibiendo observaciones sobre ciertos útiles puntuales que vamos a ir mejorando. También trabajamos con los jóvenes, pusimos a consideración de ellos un nuevo cronograma tentativo, una implementación plurianual que rompe totalmente el esquema de trabajo. Y empezamos a trabajar por una propuesta real, efectiva y tomando en cuenta todo el proceso burocrático y los tiempos que llevan tener en depósito estos materiales. Como resumen de este operativo, nuestra expectativa es este año tener estos útiles escolares al 13 de noviembre del 2018 ya en depósito. Y a partir de ahí comenzar el proceso de embalaje que está a cargo de funcionarios nuestros. Se reciben esos, se preparan los lotes y nuestra expectativa real nuevamente es a partir del 3 de diciembre comenzar la distribución de los kits escolares. Creemos que con este cronograma vamos a atacar el tema de la llegada tardía en algunos lugares y cualquier inconveniente técnico que puedan tener las empresas como insumos. Con este nuevo cronograma, nosotros estamos ganando 60 a 90 días. Si no hay reclamos, inclusive se acortan los tiempos, es decir, inclusive tenemos posibilidades de. Y la otra cuestión es que se abre la posibilidad ya, al ser plurianual, que en el año 2020 se puedan ampliar los contratos, mejorar los ítems, dependiendo del presupuesto público y los plazos ahí realmente se acortan considerablemente. También les hemos entregado a los estudiantes y a ustedes les vamos a entregar el detalle de cada lote, que son 21 lotes estimativamente, 21 especificaciones que va a estar disponible ya a partir de esta reunión.